Porque hay conflictos que se están agudizando entre vecinos de las colonias que cruzan las vías del tren y que están siendo cercadas por ambos lados, esto con la finalidad de evitar prever los robos a los trenes cargados de mercancías, de productos terminados, pero también afectan la vida de los vecinos. No todos se dedican a robar, pero todos resultarán afectados por estas vías. Ha habido manifestaciones y hoy también el alcalde se pronuncia sobre el tema amenazante, como suele ser Ricardo Ortiz, dice que habrá demandas de la compañía ferroviaria contra las personas que el fin de semana estuvieron tumbando algunas partes de esta barra en construcción. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. Pues, como usted lo comenta, el pasado viernes por la tarde-noche se manifestaron alrededor de unas 60 personas. Ellos decían que son de las colonias cercanas, ahí a la primera de mayo, que cruza la vía, la colonia primera de mayo, la Roma, San Miguelito, de otras colonias que se encuentran ahí cerca. Se manifestaron ellos en contra de la construcción de muro que inició esa mañana de este viernes, porque llevaba alrededor de unos 15 metros de largo. Se manifestaron porque ellos dicen que no creer en el muro, no creer en la barra, porque se le estaría afectando, no podría pasar. Normalmente la gente de las colonias aledañas, las Romas, San Miguelito, San Miguel y demás, se cruzan las vías para poder llegar al jardín de niños de la primera de mayo, igual a la primaria. Ellas dicen que estaban en contra de que se pudiera construir un puente peatonal, porque no querían el puente peatonal y que ellas con esta barra tenían que rodear zona alrededor de unos 80, 100 metros donde se encuentra la colonia La Roma, por debajo del puente Bicentenario, para poder llegar a las instituciones educativas. Sin embargo, en esa ocasión estuvo lidereando la manifestación el hispanista Alejandro Badía. Eso te iba a preguntar, ¿le aparece Alejandro Badía? ¿Quién fue el hombre fuerte de la primera parte del gobierno de Sixto Cetina? Bueno, gente que en su momento se le vinculaba mucho con Gustavo Madero, ¿no? Así es, de eso, él viene de Chihuahua y ya radicado aquí en el municipio de Irapuato, llegó... ¿A qué se dedica ahora Badía? Pues Badía creo que tiene algunos negocios aquí en Irapuato, no se va a decirle qué negocios son los que tiene, pero después de que sale de la administración de Sixto Cetina Soto, estaba muy tranquilo, al parecer su vida política la estuvo realizando en la Ciudad de México, después regresa, y ahora pues se ve lidereando a esas personas donde pues estaban en contra de... ¿Y no lo entrevistaron, Edith, ahí aprovechando que estaba Badía al alcance de la mano? ¿Qué planes políticos tiene? ¿Querrá ser candidato a algo? ¿Qué se sabe? No, no, no lo entrevistaron, no lo entrevistamos porque yo llegué ya al último, cuando ya estaban las personas, después de que habían llegado los elementos de las fuerzas del Estado, la policía federal y demás para resguardar el lugar, porque ya habían tumbado parte de la barba que estaban construyendo, y me dediqué a entrevistar a las personas que fueron las que alegan porque están en contra de la construcción de la barba. Sin embargo, pues ustedes recordarán que Alejandro Badía ha sido insistente en buscar alguna disputación, ya sea local o federal, que las pasadas inclusive la perdió con Sergio Carlos en los tribunales, y al final pues se quedó sin nada, tanto Sergio Carlos como Alejandro Badía ahora parece que... Iban contra Yulma, ¿verdad? Sí, iban contra Yulma y Yulma les ganó en los votos. Vale, muy bueno. Entonces, pendientes del tema, ¿qué otra cosa está pasando en Irapuato? ¿Sigue la violencia, Edith? Así es, señor, se ha seguido la violencia, nada más antes de llegar a este punto, quisiera comentarles que el día de ayer Ignacio Soto, es presidente del Consejo Social Agroalimentario, desde el Estado de Guanajuato, la hace, estuvo en el, 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 este, ¿cómo se llama? Iban con empresarios y la patencia de ejecutivos de venta y mercadoteña, donde él, pues, pedía al, al, al Estado y al, tanto al Estado y a los municipios, pues, se aplique un programa de seguridad en la zona, en la zona rural, para defender también a los productores por el asunto del robo de combustible, porque dice, pues, que se sienten, se sienten solos. Y es que existe este plan, pues, no, no, no lo, no lo conocen. Esto es lo que nos comentaba en el parcero de seguridad, y, pues, han seguido los, los muertos, los ejecutados, en el municipio de Irapuato, Salamanca y Pénjamo, la noche de ayer, o más bien el día de ayer, cerramos con dos muertes, uno en el municipio de Irapuato, fue en la comunidad de las apuntas, que se encontró cerca de un campo de fútbol, un hombre, este, con un disparo en la cabeza, y por la noche un conductor de una camioneta sobre la avenida Randa, cerca de la Universidad Quetzalcóatl, la universidad privada, en esta avenida Tramón transitada, al parecer lo siguieron dos, dos motociclistas, y a estar a la, a la altura de... Pero en calles transitadas, Edith, en zonas, ahí junto a la Universidad Quetzalcóatl, ¿no? Sí, de hecho esta zona es muy transitada, tanto en... Es la entrada desde Romita, Arandas, ¿no? Así es, señor, de hecho, este, pues podemos decir que es la misma realidad donde se ejecutaron la persona, en la comunidad de las apuntas, pero fue cerca de eso, ustedes recordarán, inclusive el día de Antier, en la misma avenida a Arandas, en la carretera Irapuato-Romita, pues también habrían ejecutado otro hombre que vecinos se habían reportado que han escuchado varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, en algunos de los casos se han encontrado algunos mensajes del crimen organizado atribuyéndose estos asesinatos. Bueno, Edith, y mientras tanto, bueno, se insiste el gobernador, el alcalde, en que, pues, es parte del panorama que vive el país, no quieren hacerse cargo de las particulares del caso de Guanajuato y dicen que la violencia está en todas partes. El gobernador estuvo el día de hoy aquí en Irapuato, señor, donde se le cuestionaba, en primer momento dijeron que no iba a haber entrevista, lo estuvimos siguiendo, ya hasta el final, pues ya se dio a una pequeña entrevista donde nada más estuvo contestando sobre el asunto de Margarita Zavala, la renuncia y demás, dice que la responsabilidad de toda la ciudadanía, de los panicos, es estar a la altura de lo que manda el país. Sin embargo, ya cuando le cuestionábamos sobre el asunto de seguridad, ¿cómo va a contestar el Estado después de esos ataques que se han dado a las corporaciones de seguridad pública en diferentes municipios, el incremento de los asesinatos y demás? Pues no quiso comentar, dijo que ya le se vendió toda la información. Correcto. Edith, bueno, pues ya no quiere hablar mucho el gobernador sobre todos estos temas enojosos, del dengue tampoco quiere hablar, ¿verdad? Bueno, por cierto, en Irapuato, ¿cómo está el tema del dengue? ¿Qué sabes? El tema del dengue aquí, lo que hay es que eran dos causos autóctonos hace ya alrededor de 15 días. Lo que, según comentaron en algunas reuniones que ha tenido la jurisdicción sanitaria de la región 6, que le corresponde al municipio de Irapuato, es que le reconocieron en algún momento a Gracia Roque Díaz de León, usted la recordará, ahora es síndico del ayuntamiento, antes era integrante de la jurisdicción, quien ella había estado desde hace algunos meses trabajando este tema de la restarcalización y la limpieza y demás para evitar este brote del dengue no ha sido tan, ¿cómo se llama?, tan fuerte en el municipio de Irapuato. De Irapuato, como en otros, Celaya, León, Los Juventinos, Rosas. Correcto, Edith. Pues estamos pendientes. Como siempre, gracias por el reporte. Ya nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.